Y llevamos ya varias semanas con el curso escolar en marcha y con la vuelta al cole vuelven a aparecer los piojos. Los centros que los retiran aseguran tener el doble de trabajo que el año pasado. Según los profesionales, la mejor forma de eliminarlos es la manual. Los piojos y las liendres regresan en su temporada favorita. Mi hija ha tenido piojos con el pelo largo que tiene, como ven, ha sido horroroso. Se juntan los que lo arrastran del verano, sin tener conocimiento de ellos, van los que los cogen contagiados de esas personas más en ese momento y la vuelta al cole es terrorífica. Los negocios profesionales ya lo llevan notando desde el comienzo de las clases, no dan abasto. La vuelta al cole es temporada alta. Como lo llevamos enseguida, que nos dimos cuenta, se lo quitaron rápido. A poca distancia, por ejemplo, en una clase, en un aula, es muy fácil contagiarse. De manera rutinaria van enviando avisos y en este caso se han enviado relacionado a la plaga de piojos en los niños. Y es que por mucho que anuncien productos químicos para eliminarlos, la mejor forma siempre es la manual. La higiene diaria, el baño de todos los días. Desequilibrando el pH del cuero cabelludo, entonces se hacen más resistentes y los eliminamos en alrededor de una hora. Eficacia y garantía, por supuesto. A la semana hacemos un repaso por prevención. El principal foco de infestación son lugares públicos como colegios, por eso es tan difícil evitarlo. La adolescencia, ella lleva en el pelo largo y suelto. Es un perfil de cliente que antes no estaba contemplado. Que el aumento en su edad ha sido exponencial a lo largo de estos últimos años. Por eso se alude a la responsabilidad de cada uno para evitar que se formen plagas.